Música Según la Secretaría de Infraestructura, el Corredor Portuario tendrá 8.6. Este es el de la provincia, que implica una recomendación de la carrera 46, que contará con 8 más cintas. El otro peaje será el de la zona franca, con 6 más cintas. En la única zona donde los vehículos livianos les cobrarán el peaje es en el que está detrás de zona franca. Es en la única parte donde se cobrará peaje para vehículos livianos. Los vehículos pesados, pues obviamente, si entran por la 46, pagarán el peaje y si pasan después por el peaje de la zona franca, no tendrán que pagar. Estos tubos con los conductores que se dirigen a la avenida del río tienen el paso libre por el peaje ubicado en la prolongación de la 46. Si los vehículos livianos van a acceder, por ejemplo, a la avenida del río y a zonas del Corredor Portuario, hasta la 30 tienen la posibilidad de entrar por el peaje que está sobre la 46, en el cual estarán exentos de pagarlo. Estas son las tarifas para las diferentes categorías. Logreira estima que por la vía circularán 1.700 tractomulas diarias. Rechazando y lamentando los casos de violencia contra este género, la Secretaría de la Mujer articula programas y servicios a nivel departamental con instituciones, entidades, organizaciones para activar una red de protección integral en el Atlántico. Se siguen presentando contra la mujer. A la fecha 29 feminicidios azotan el departamento del Atlántico, una tendencia que se sigue manteniendo. El año pasado finalizamos con 40 feminicidios y realmente es una situación que no queremos seguir. Invita a las mujeres a que denuncien a tiempo este tipo de violación. Tenemos un departamento de protección integral a la mujer donde brindamos atención jurídica, psicosocial, psicoafectiva, de forma gratuita. Por lo que le decimos a las mujeres que denuncien a tiempo, que las mujeres entiendan que violencia no solamente es agresión física. Resalta que la sociedad civil debe apersonarse y comprometerse con estas situaciones. Hace algunos días hubo cambio de rectora en la Escuela Normal La Hacienda. Ahora llegará una nueva persona a dirigir la Normal Distrital. El secretario de Educación explicó por qué la administración ha realizado los cambios. Para nosotros es bien importante lo que podamos hacer en las normales porque ahí es donde va a estar el futuro de la educación, porque ahí es donde van a salir nuestros futuros profesores y para nosotros como gobierno es importante. Yo pienso que los rectores no deberían estar en una sola institución, sino por el contrario, rotar cada tres, cuatro años por diferentes instituciones educativas. La rectora que permaneció durante 30 años en la institución El Campito será ahora rectora del Colegio Normal Distrital. Realizar un trabajo muy parecido al que realizamos aquí, con una entrega total, fue una experiencia de 30 años, el cual dejé muchas huellas. Miranda resaltó la responsabilidad que tendrá al dirigir una institución que forma a los próximos maestros del país. El menor de 16 años fue capturado en francia cuando recibía el dinero producto de los consumidores. En el sector del barrio La Pradera, donde los comerciantes, los tenderos, ya están cansados de que esas personas vayan, le entreguen panfletos. Afirmó el alto oficial que los menores de edad vienen siendo amenazados por parte de los integrantes de bandas delincuenciales que los obligan a servirles. Atentar contra su vida, hacer algo en contra de su integridad física, pero en realidad ustedes saben que el menor siempre va a ser protegido por la justicia, y en realidad es una forma, un modus operandi, por eso es bandas delincuenciales. Los tentáculos de estos extorsionistas, que según las autoridades en su mayoría, son desmovilizados de las AUC, llegaron hasta la población de Campo de la Cruz, al sur del departamento. Y se nos presentó un caso importante con el gremio de los educadores en el municipio de Campo de la Cruz, donde nos movilizamos para hacer las campañas de prevención, y se pudo identificar que todas las llamadas que estaban haciendo, las estaban haciendo de centros carcelarios. A la fecha, 64 denuncias han recibido el GAULA del Ejército. 100 personas han sido capturadas. Serían 45 mil millones de pesos los que hacen falta para culminar la primera fase del proyecto del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, Puerta de Oro, y los cuales serían gestionados ante el Gobierno Nacional. Tenía un costo de 160 mil millones de pesos. Eso incluye los 108 mil millones de pesos contratados con el constructor del recinto, los 12 mil millones de pesos que cuesta toda la parte electrógena y de aires acondicionados y demás, el lote que costó 32 mil millones de pesos. Con la entrada de los 34 mil millones de pesos, solo quedarían faltando aproximadamente 45 mil millones de pesos. El objetivo es que el recurso pueda ser tramitado a través de procesos crediticios, estudio que cuenta con el visto bueno por parte del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y la Ministra de Transporte, Natalia Bello. Utilizando los mecanismos de avalar un crédito o vigencias futuras o algo dentro del alcance de la Gobernación y la Alcaldía, y que luego ese dinero sería repuesto o pagado, digámoslo, por la Nación, cuando esos recursos de los centroamericanos y demás estuviesen disponibles. Pumarejo puntualizó que una vez se consigan los recursos, se ejecutará la última parte del proyecto y el recinto será inaugurado en el tercer trimestre de 2015. Una comisión del Ministerio de Salud se desplazó al municipio de Maates, Bolívar, en donde fueron confirmados en la zona rural de San Joaquín cuatro casos de chikungunya. Desde Bogotá, el propio Ministerio coordina con las EPS las acciones a poner en marcha y hacer frente a esta emergencia que afecta a más de 600 habitantes de este corregimiento bolivarense. Confirmó un caso de enfermedad en Cartagena de un viajero que salió con destino a Atlanta, Estados Unidos y aprovechó para hacer un llamado a la comunidad que el virus no es mortal, pero sí doloroso. Mañana se desplazará a Amates, el ministro de Salud, el virus del chikungunya. Es una enfermedad viral que se propaga por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que son los mismos vectores del dengue. El secretario general de la Gobernación del Atlántico, Jim Nelson Muñoz Fonseca, desmintió que esta persona actúe a nombre de esa entidad o del propio gobernador CEGEBRE. El movimiento que sigue la Gobernación del Departamento del Atlántico es que lo que establece la Comisión Nacional de Servicio Civil y lo que está establecido por ley. Aquí el clientelismo y esos malos hábitos de adelantar esos procedimientos no se pueden implementar. El funcionario afirmó que esta situación será llevada por la vía legal. Añadió que las personas no pueden dejarse engañar por avivatos. Vamos a adelantar con el equipo de abogados todos los procedimientos y sacar en los medios de comunicación circulares que está prohibido que los funcionarios de nuestra planta de personal hagan esto, que dudo y confío plenamente que se estén adelantando estos procedimientos. Añadió que la administración nada tiene que ver con este tipo de actuaciones. La alcaldesa Elsa Noguera resaltó la necesidad de ampliar la oferta de universidades en la ciudad. El gran interés que tiene la Universidad de Miami de tener una sucursal en Colombia, pero tenerla en Barranquilla. Vamos a tener un almuerzo, también va a participar FINDETER. También la Universidad Javeriana que desde hace varios años ha tenido interés. Noguera indicó además que hoy sostuvo reuniones con empresarios que construirán un centro comercial con una inversión cercana al billón de pesos. Es tres veces en Buenavista, es Barranquilla, es sobre las 30 ya con octava, es un terreno que está desocupado, pero como dije, es una inversión que en dos años llegará esos empleos para la gente, esa dignidad para el sur de la ciudad. La mandataria espera que en un mes se esté poniendo la primera piedra de lo que será el gran centro comercial del sur. Un nuevo grupo de madres cabezas de hogar fueron certificadas por el distrito en competencias laborales. A través de la Secretaría de Educación, el distrito ya ha beneficiado 555 madres. Le está transformando las vidas porque se le dan herramientas para ella salir a trabajar, mejorar sus condiciones económicas, mejorar su autoestima. De verdad que es un programa muy bonito, son mil mujeres que vamos a capacitar durante este año. Es así como las beneficiadas tendrán una nueva actividad productiva. Es una gran oportunidad porque a veces nosotros no, o sea, nos hace falta aumentar los recursos económicos. Debido al resultado positivo obtenido durante este año, el distrito ampliará el programa para el año entrante. Así lo sostuvo el Secretario de Educación. ¡Gracias!